Compañero Javier Algarra. Y vamos a conectar ya con la redacción de OK Diario, donde está nuestro querido Carlos Cuesta. Buenas noches, Carlos. ¿Cómo estás? Muy buenas, muy bien. ¿Qué tal vosotros? Ya veo que estáis ahí brindando casi con champán en la redacción. ¿Qué es eso? Bueno, no te voy a ocultar que el resultado efectivamente nos satisface. Pero nos satisface no por nosotros, nos satisface porque yo creo que es un gran resultado para Madrid, un gran resultado para España, un gran resultado para Ayuso. Carlos, estas elecciones, y además lo hemos visto en todos tus programas aquí en Distrito Televisión, han sido unas elecciones donde la violencia filocomunista ha estado muy presente. ¿Qué han pretendido este Frente Popular con esos actos de violencia constante hacia la oposición? Y además, actos de violencia respaldados por el Gobierno de España. Mira, yo lo que pretendan ellos, la verdad que hace tiempo que no es que no lo entienda, es que he dejado de intentar entenderlo. Vamos a ver, yo sinceramente creo que en el momento en el que se cuela el comunismo dentro de cualquier estructura, dentro de cualquier organismo, automáticamente todo acaba siendo comunista. Y lo estamos viendo con lo que le ha pasado al Partido Socialista. Vamos a ver, el Partido Socialista de Gabilondo se ha visto comandado por una persona llamado Pablo Iglesias. Empezó la campaña Gabilondo diciendo yo con ese Iglesias no quiero estar y acabó implorándole en un debate televisado por favor, por favor, Pablo, tenemos 12 días para entendernos. Daba vergüenza. Aquí hay un ganador clarísimo y ese ganador clarísimo es el pueblo de Madrid. Hay un segundo ganador clarísimo por derivada y es España. Hay un tercero gran ganador y es todo el colectivo de personas que creemos en los principios de la transición, en la Constitución, en la libertad y en una forma de vivir con respeto a todos dentro de esas reglas constitucionales y legales. Y hay unos clarísimos perdedores. Hay unos perdedores que son los que envían a sus sicarios a determinados sitios para que apedreen a otros partidos. Hay unos perdedores que son los que se van, como Pedro Sánchez, a un acto internacional para desprestigiar a Madrid, el principal motor económico en los momentos y creador de empleo de toda España, con tal de intentar ganar un sillón, de ganar poder, de ganar escaños. Hay unos perdedores clarísimos que son todos los partidos que inyectan violencia y luego hablan de equidistancia. No, aquí no ha habido polarización, aquí no ha habido equidistancia. Aquí ha habido un partido que se llama Podemos que se ha adueñado de toda la estructura de la izquierda. Cada vez que entra se comporta como un virus y ese partido es el que ha inyectado las pedradas, el que ha inyectado la violencia, el que ha inyectado las acusaciones, el que ha inyectado los insultos. Yo quiero recordar que Pablo Iglesias comenzó esta campaña diciendo a esas personas que votan a la derecha liberal criminales y delincuentes, bueno, pues los criminales y delincuentes hemos sido, acabado, y lo digo abiertamente, yo claro que estoy en ese grupo, hemos acabado siendo calificados por parte de Tezanos, otro de los esbierros de la izquierda, como tabernarios. Isabel Díaz Ayuso, que es la que les está pegando un palo de tres pares de narices, ha sido calificada una persona intelectualmente de poca entidad. Y cómo es intelectualmente una persona como Tezanos que ha pervertido un organismo que utiliza fondos públicos, que podría ser calificado de malversación lo que está haciendo con ese dinero, para acabar insultando al resto de personas, demostrando que no es ni más ni menos que una persona del Partido Socialista y de su ejecutiva, camuflado dentro de un organismo que debería ser independiente. O sea, ¿de qué es de lo que estamos hablando? Aquí han perdido los que querían la implantación gradual y paulatina de una dictadura. Y hemos ganado los que queremos que España siga siendo la España constitucional.